¿Es nuestro hijo, Ross? Hola muchachos, me dijeron que... Querían ver esto. Esto... Y esto... Películas de muñecos malvados poseídos por un ente maligno con ganas de tomar almas o divertirse con los seres humanos. Ellos no son piadosos. Tampoco podrás jugar con ellos. Ellos jugarán contigo. Es por eso que he decidido traerte un top de películas de terror basadas en muñecos malvados. Pero seleccionando solo las películas actuales. Y con actuales me refiero a las películas que van desde el año 2010 hasta el día de hoy. Así que abróchate el cinturón y quédate hasta el final de este video para que revisemos juntos a ver qué encontramos en esta década. Sin más que decir, comencemos. Demonic Toys Personal Demons Aquí veremos a un grupo de personas que les encanta encontrar cosas raras. Son algo así como cazadores de tesoros o coleccionistas. Bueno, esta vez les tocó ir a un antiguo castillo en Italia. Pero por accidente alguien liberó unos juguetes demoníacos que empiezan a causar temor y pánico entre los visitantes. Cupid Master Esta película conforma una saga de 14 en total. Pero como solo estamos hablando de películas actuales, te hablaré de la más reciente. Aquí veremos a un hombre joven recién divorciado que encuentra en el armario de su fallecido hermano un curioso muñeco de Blade. Así que intenta venderlo en una peculiar convención en Oregon. Pero el infierno se desata en plena subasta cuando una extraña fuerza le da vida a todas las marionetas del lugar. Quienes deciden atacar a todos los seres humanos que allí se encuentran, desatando así un caos y una terrible eliminación de personas. Poltergeist Poltergeist Como apariciones amistosas porque simplemente mueven objetos y los divierten. Sin embargo, todo cambia en el momento en el que esas inocentes acciones se vuelven agresivas y comienza toda la familia a sumergirse en un espiral de terror que los lleva a un fatídico final. La desaparición de su pequeña hija La maldición de Chucky Esta es la sexta entrega de Chill Play donde vemos explotar el terror que caracterizó las primeras películas. Yo tuve suficiente con esto. Tengo un límite para aguantar. Esto es de locos. Yo no tengo mucha tolerancia con los locos. Chucky vuelve a causar problemas dentro de una familia que se reúne para organizar un funeral. Nika es una joven en silla de ruedas que acaba de perder a su madre. Para despedirla ha invitado a su hermana, su cuñado, su sobrina y la niñera de esta. Como en todas las películas de la saga comienzan a producirse muertes en extrañas circunstancias, lo que lleva a que Nina sospeche que el responsable de dichas muertes sea el muñeco que le han regalado días atrás. Chucky, me encontraste. Te dije que lo haría. ¿Y mi abuela? En el sótano. ¿Qué está haciendo ahí? Nada. Annabelle Regreso a Casa Filme de terror del universo expediente Warren. Esta es la tercera entrega de la saga Annabelle. Regresa la terrorífica muñeca Annabelle. En esta ocasión, los fenómenos paranormales que desencadena esta diabólica muñeca afectarán directamente al matrimonio de los renombrados demonólogos formado por Lauren y Ed Warren. Decididos a evitar que Annabelle cause más estragos, Ed y Lauren deciden llevar a la muñeca poseída a la sala de objetos bajo llave que tienen en su casa. Aunque la muñeca ya no podrá hacer nada dentro de esa vitrina sagrada, una noche Annabelle conseguirá despertar a los espíritus malignos. Su nuevo objetivo será la hija de 10 años de los Warren, Judy y sus amigas. Chilled Play Esta película es un remake de Chilled Play del año 1988. Aquí veremos a una madre soltera que busca el regalo perfecto de cumpleaños para Andy, su hijo. Vio este muñeco y pensó que era perfecto para el pequeño Andy, así que sin más, se lo regaló. Pronto descubrirán la naturaleza maligna que esconde en su interior este peculiar juguete. Te voy Primero debo decirte que esta película está compuesta por dos en total, una mejor calificada que es la que te voy a contar y la del 2020. Greta es una joven estadounidense que acepta trabajar como niñera para una familia inglesa en una remota aldea. Cuando empieza a trabajar, se sorprende al descubrir que el niño al que tiene que cuidar es en realidad un muñeco de tamaño real que los supuestos padres tratan como un hijo de verdad. Esto para hacer frente a la muerte de su hijo real. Pero esta joven decide violar las reglas, así que debe atenerse a lo peor. Acontecimientos inquietantes e inexplicables la llevarán a creer que el muñeco está realmente vivo. Doce años después de la muerte de su pequeña hija, Samuel Mullings y su esposa Esther reciben en su casa a seis niñas huérfanas y a una monja para que pasen unos días en su casa, pues el orfanato en el que vivían ha sido destruido. La condición que ponen es que bajo ningún motivo entren a la habitación que alguna vez fue de su hija Bea. Pero Janice, una niña con una pierna enferma, siente curiosidad por descubrir qué hay en la habitación y una noche entra a ese lugar para encontrarse con Bea mirando por la ventana. En Annabelle 2, la creación, el suceso desata una serie de eventos en la casa por medio de los cuales se irá revelando la historia de lo sucedido en el lugar. El accidente, la muerte de la niña y la posterior posesión de una muñeca construida por su padre. Ahora ya tú conoces cuáles son las películas de muñecos diabólicos más actuales, así que ahora te toca a ti elegir una o dos y las veas, luego me cuentas. Recuerda que si el video te gustó, por favor dale like y compártelo en tus redes sociales. Un abrazo fuerte, hasta mañana.